¿Para qué voy a ir? No conozco a casi nadie. Nadie va a querer estar conmigo. Me voy a sentir fuera de lugar. ¡Qué desastre soy! No sé ni por dónde voy a empezar el informe. No valgo para nada. A pesar de haber metido horas, no he conseguido hacer algo decente. Nunca salgo bien. Mejor no voy a subir la foto. No, mejor no. A mí no me van a coger porque no soy lo suficientemente buena. Puede que me lo pase bien. Puedo conversar y bailar como cualquiera. Seguro que conozco a alguien nuevo. He hecho más informes como este. Aunque este sea más difícil, voy a ser capaz de tenerlo hecho para esa fecha. Cada persona es diferente. Me gusta cómo he visto y cómo salgo en esta foto. Venga, voy a subirla. Tengo un máster y también tengo experiencia. Me van a llamar para la entrevista. Cambia la forma en la que te hablas a ti mismo. Háblate como le hablarías a una persona cercana y a la que aprecias. No evites situaciones. Comprueba que eres una persona válida con actitudes positivas. Los problemas de autoestima son muy comunes. No solo te pasa a ti. A veces es difícil modificar la forma de pensar y de hablarnos, por lo que en ocasiones es necesario contar con ayuda profesional. Si presentas baja autoestima y necesitas ayuda, llama al teléfono de Cruz Roja Te Escucha. 900 107 917